El que vino luego perreca. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes el público reconocedor de la gente que viene de Estados Unidos. Ay, ¿cómo? Aquí estamos con una compañía muy agradable. La Pragedis Guerrero, local... ¿Qué? 12. Padre y todo con mi madrina La Gorda. Tenemos de visita a la señorita Alejandra Transtornada. Transtornada. Ay, ¿por qué Transtornada? ¿Para qué Transtornada? Es que dice que es una chica trans. Pero está transtornada. O sea, él es que no me sirve, está inmensa. ¿Cómo? ¡Ey, esta perra! Transtornada. Transtornada. Sí, como Transtornada. Transtornada. Ahí te salió más perra que todos juntos. Saludos, prima hermana. Aquí estamos, mira, con una chica del YouTube, famosísima. Viene desde San Francisco, California. Sí. Un saludo a mi familia. Un saludo muy hermoso, muy candente, muy caluroso, muy caluroso, muy... Y caluroso, porque está muy caluroso. Ah, es muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Ella. Ella. Ella, bella como la... Camella. Posando de mujer. Rostro. Cuerpo y cara de toda una mujer. Toda una mujer. Jajajaja. Jamás. Ay. ¿Jamaica? Soy una mujer trans. una chica muy famosa del youtube es de ella ahora o hay uno compré sigue siga está comentando está disfrutando que guapa te ves acá hola marionita cómo éstas por lo que ya lo que me da la gorda ella es una chica que viene de san francisco california marianita y se llama alejan alejandrita trans es alejandrita trans pero nosotros le pusieron allá con la galí transtornada está pero bien pendeja y aparte pendeja bien pendeja la jornada a trastornada aparte pendeja bien bien mensa la por eso ahí cambiaron como hija como y que Trastornada, más que Tornada Te mando a la Marianita Martina Te habla, que saludo de la Mariana ¿Y cómo se hace aquí? Mario Enrique Pues que quiere Inicia, ¿cómo le haga? Ay, pues yo qué sé Pues dice que quiere Inicia, ¿cómo se le aprietan? ¿A dónde vas a cobrar ya todo el dinero? Sí, muy buena tarde Cuerpo y cara y rostro de toda una mujer Alejandrita trans Tornada Como la diosa de la cumbia Ay, Marianita ¿Por lo de trastornada o qué, Marianita? Margarita Margarita la diosa de la cumbia Estamos aquí con la gorda La pokebola Adiós, esta regreso Voy y vuelvo a comer Te mando saludos a Marianita Va, a la vuelta O aquí te esperas No, si te acompaño Margarita está en Colombia En Colaira Yo soy la Margarita de Leondres De Leondres Alejandrita trans Tornada Estamos aquí en el bello Puerto de la... ¿Cómo se llama aquí, Maitín? De los coches ¿Cómo se llama aquí? ¿Qué? ¿La calle? ¿La calle? ¿La calle? Te lo cuento en la calle Te lo cuento en la calle ¿Cómo se llama? Ay, pues ese es donde venden las bolsas de piel Creo que es así A ver si no la regué Ay, creo que a ver si no la regué Pues que agregando algo así Bueno Eh... Fue un placer Así Hola, chefa Ay, que esas cosas tan nuevas que yo ni les sé tú Yo sé Ay, oye, qué madre Conmigo no, conmigo no Mira, déjate la pasta Están ahí en la Prageris Guerrero Ajá, en la Prageris Sí Déjate la pasta Esta es Marianita Hola, qué gusto Bien La gran señora También no sé si ya se iba a hablar de ella en el sitio A ver, pásame a la Martina Martina Te habla la Marianita Ay, ay, ¿cómo se le hace tú? Ay, ay, ¿cómo se le hace tú? Acabo de ver con la oruga aquí en la reforma Ay... Ya lo he sentido De haber sabido De haber sabido le llego Sí Sí Ya vas para... Martina, dile que está pedazubis Sí, te hablan Está fallando Es que está trabajando y después la patrona lo regaña Ah, no, entonces que le chinga Sí, déjate paso a la Alejandrita trastornada A ver... A ver... Hola, es un gusto Un gusto conocerte Hola, hola, Alejandrita Veo tus videos y me encantan Y... Y es un honor estar en vivo Conocerte La gran señora Muchas gracias, muchas gracias Es internet me está fallando ¡Jajajaja! 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 ¿Tú la viste? ¡Jajaja! ¿Conmigo no? Ya la vi, Chepa ¡Ey! Es que... ¡Ya me voy! Cuídate mucho ¡Bye! ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Hola, colega! ¡Ah, ya! Ahora me hago pa' acá Sí Sí ¿Dónde estaba yo? ¡Despídete ya! ¿Dónde estaba yo? ¿Alegandrita? ¡Tornada! ¿Dónde me dice? ¡Chao, chao, chao! ¿Dónde me dice qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay! Bueno... Te voy a decir cómo dice... ¡Hola! Alejandrita Trastornada... Casi no me dura el internet y le acabo de echar 100! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chao! Me acabo de echar 10 A la Rivas... A la Rivas... Ayúdanos... Ni... Ni... Breve... Seguimos... Dando vestidos de quinceañera para cumplir los sueños de estas chicas... Acá en Río Bravo... No importa... Esté usado... Bueno... Esta para... Brillar... Y la... Con las... Hacer feliz a otras personas... Ah, ok... Bueno... Nos despedimos... Y estamos en contacto... Ok... Nos vamos... Porque tenemos... Muchas cosas que hacer el día de hoy... Tenemos que darle un tour a Alejandrita Trastornada... Por... Toda la zona peatona... Todos los machos... Sí, sí, sí... Que no falten... Ok... Desvídate, chiquita... Adiós... ¿Cómo te quiero? ¿Se acaban los 100 pesos? ¡Se acaban los 100! ¡Se acaban los 100! ¡Se acaban! ¡Se acaban! ¿Se acaban los 100 pesos... No! ¡Se acaban los 100! Bye...